Te saluda Ricardo Andreras, en esta ocasión vamos a calcular el precio de venta de dos maneras, de la tradicional y de la forma correcta. ¿Por qué lo hago de la tradicional? Para que veas que se está calculando mal el precio de venta y la forma correcta para que veas que una vez corrigiendo la fórmula puedes obtener la rentabilidad que tú deseas en tu negocio. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que aquí tenemos los productos. Vamos a subir, aquí tenemos la lista de productos. Aquí tenemos el producto A, producto B, vamos a ampliarlo un poquito para que veas bien. Producto B, producto C, producto D, producto D. ¡Suficiente! Supongamos, aquí tenemos el costo de venta, costo de la venta. Supongamos que el producto A nos costó 100, el producto B, 120, el producto C, 70, producto D, 80, 55. Vamos a copiar el formato acá. Ok, tenemos 5 productos y hemos puesto el costo de venta, costo de producir, etc. Costo de importar, ok. Luego quiero poner aquí el porcentaje de margen que deseamos ganar. Supongamos que queremos ganar el 30%, 30%, 30%, 30%. Para ser didáctico y para que te des cuenta, lo voy a hacer en todos los productos al mismo margen de utilidad. Para que tú puedas entender el ejercicio, ok. Entonces tenemos 30%, nos queremos ganar. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo calculamos el precio de venta de una manera tradicional? Le sacamos, a este valor le sumamos el 30% de 100. A 120 le sumamos el 30% de 120. A 70 le sumamos el 30% del 70. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Esto va a ser igual a 100, lo vamos a sumar con el 30% de 100. Entonces tenemos que nuestro precio de venta para el mercado es de 130, 156, 91, 104 y 72, ok. Y supongamos que vendemos en unidades en 12 meses, en un año. Vendemos 1,000, 1,500 del segundo, 2,000 del tercero, 4,500 del cuarto y 10,000 del quinto, ok. Estas son las ventas por unidad en 12 meses, en un año, ok. Entonces al final del periodo contable yo quiero saber cuántos fueron mis ingresos, cuántos fueron mis costos y mi utilidad. Utilidad bruta, ¿no verdad? Sin gastos. ¿Qué hago? A los ingresos va a ser igual a las 1,000 unidades multiplicadas por el precio que calculé. Los costos va a ser igual a la cantidad vendida multiplicado por los costos. Y la utilidad es las ventas por unidades en unidades multiplicado por... Ay, perdón. Esto es sencillo. La utilidad va a ser igual al ingreso menos los costos. Esto. Copio la fórmula y tenemos que estos son los ingresos por ítem o por producto, los costos y la utilidad. Muy bien. Al final del año le pedimos al contador, saquenos nuestro margen de utilidad, sumamos los ingresos totales, los costos totales y la utilidad. ¿Qué puede ser también la diferencia? Vamos a copiar la fórmula. Ok. Hemos vendido 1,729,000. Nos costaron 1,330,000 y hemos ganado 399,000. Pero la pregunta es, ¿hemos ganado el 30% que nos habíamos planteado ganar? Bueno, saquémoslo. Vamos a sacar ese valor dividiendo la utilidad que hemos obtenido, dividido para los ingresos o ventas. Y nos damos cuenta que nuestro margen de utilidad, ¿cuánto es? 23.1%. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el error? Si desde un principio estoy calculando con el 30% y al final estoy obteniendo apenas el 23%. Es aquí donde te quiero enseñar que la fórmula correcta para calcular el precio de venta, precio de venta va a ser igual a costo de venta, no multiplicado por el 30% del valor, sino 1 menos dividido para el porcentaje que yo me quiero ganar. Ok, entonces, vamos a confirmar si esto es cierto, ¿verdad? Para no volver a hacer lo mismo, voy a copiar y lo copio. Ok, entonces, yo siguiendo esta enseñanza, me dice que el precio de venta que está aquí mal calculado va a ser igual al costo de la venta, dividido para 1 menos el porcentaje que está aquí, este es C12. Entonces, yo no debía haberlo vendido a 130, sino a 143, no a 156, sino a 171, no a 171, sino a 100, no a 100, sino a, perdón, no a 91, sino a 100, no a 104, sino a 114, y no a 72, sino a 79. Muy bien, hemos corregido nuestro precio de venta, asumimos que habíamos vendido lo mismo, recalculamos todo, que Excel nos ayude en eso, y obtenemos que este margen de utilidad al final del periodo va a ser igual al margen de utilidad planificado al inicio de la compra de los productos en nuestro negocio. Esta es la fórmula correcta, o la forma correcta, de calcular el precio de venta de nuestros productos. Gracias por el video. Si te interesa este archivo, escríbeme para colocarte el link en la descripción y los puedas descargar. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Gracias por ver el video.